Hola amigos, hoy quería hablarles sobre un gran depredador, Simba Cuba, Kutoca África, y dedicarle este video a Facundo Benincasa, que me pidió que me refiriera al tema. Los leones mantuvieron un largo tiempo el título del rey de las bestias, pero un carnívoro que vivió en África Antigua podría haber sido un candidato digno del trono. Este enorme depredador, Simba Cuba, Kutoca África, que significa gran león africano en su ajili, fue descripto en una revista de paleontología de vertebrados. Habitaba en lo que ahora es Kenia, alrededor de 22 millones de años atrás, y era probablemente más grande que un oso polar. No dejemos que su nombre nos engañe, Simba Cuba no era un felino, sino que pertenecía a un grupo de animales que están en discusión exactamente a qué grupo pertenecen, algunos los llaman hienodontes, algunos los incluyen dentro del grupo de los creodontes, que estaba formado por algunos de los depredadores más grandes que alguna vez hayan caminado por la tierra. Los hienodontes eran los depredadores más exitosos antes de las hienas, los felinos, los caninos, ya que estos ni siquiera existían en ese momento. El fósil de Simba Cuba fue desenterrado entre 1978 y 1981, pero su identidad real se traspapeló hasta el año 2013, cuando un paleontólogo, Matt Bortz, estaba hurgando entre una colección de fósiles de mamíferos del Museo Nacional Nairobi de Kenia. Bortz, que estaba en una pasantía, descubrió la mandíbula de un enorme carnívoro prehistórico. Este hueso era tan grande que había sido archivado en una caja especial. Estaba muy sorprendido cuando abrí por primera vez el cajón, dijo Bortz en Nature. Él reconoció la mandíbula como la de un hienodonte, pero era mucho más grande y completa que la mayoría de los ejemplos que había visto antes, además de estar en mejores condiciones. Los especímenes estaban muy bellamente preservados. El paleontólogo se juntó con Nancy Stevens, una compañera de rubro de la Universidad de Ohio, que también había estado estudiando fósiles en el mismo lugar donde Simba Cuba fue encontrado. Los dos trabajaron juntos en el estudio de este depredador gigante. Simba Cuba y otros hienodontes gigantes, tales como Megistoterium, eran formas muy diferentes de las especies del orden de los carnívoros modernos. Tengan en cuenta que está en revisión si realmente forman parte de esta familia de los hienodontes, de los creodontes o de un orden distinto. Mientras los carnívoros modernos tienen un solo grupo de dientes traseros adaptados para masticar carne, los hienodontes tenían tres diseñados para cortar. Todos estos cuchillos extra le entregaban una mandíbula relativamente grande, la que hacía que sus cabezas se vieran muy grandes para sus cuerpos. Imagino, dice el investigador, que deben verse como los huargos del Señor de los Anillos. Este arsenal dental ayudó a que los hienodontes, tan gigantes, se expandieran de África a Eurasia. Estas bestias gigantes se volvieron los depredadores más grandes dentro de sus hábitats, lo cual puede ser una posición precaria para cualquier animal. La eventual extinción no fue producto de una falla anatómica, sino que algún cambio climático probablemente causó su desaparición. Se cree que ellos comían grandes herbívoros, por ejemplo animales gigantescos llamados antracotéridos, entre otros, entre los antepasados de elefantes e hipopótamos, cuando los cambios entre temporadas secas y húmedas fueron más frecuentes. Esto hizo que las presas de los hienodontes migraran, dejándolos sin su comida predilecta. Toda la familia de animales a la que pertenece, Simba Cuba, fue encontrada en Asia, África y Europa. Se caracterizaron por cráneos alargados, mandíbulas delgadas, cuerpos esbeltos y una postura plantígrada. Su rango de tamaño iba de 30 a 140 centímetros a los hombros, algunos llegaban a 1 metro 40 de altura, con una longitud de cabeza a cuerpo de 3 metros y medio y pesaban hasta 1.500 kilos. La mayoría de las especies estaban en el rango de los 5 a los 15 kilogramos, equivalente a un perro de tamaño mediano. La anatomía de sus cráneos muestran que tenían un sentido del olfato particularmente agudo y que su dentadura estaba adaptada para cortar, más que para triturar. También uno de los linajes estaba especializado para una vida semiacuática, de forma similar a las nutrias. Los hienalouridos fueron hipercarnívoros importantes en Eurasia y África, en el oligoceno, y la mayoría se extinguieron al terminar el oligoceno. Solamente Simbacuba, Megistoterium, Yanalurus y Sibapterodon sobrevivieron durante el mioceno. Antiguamente esta extinción se había atribuido a una competencia con los carnívoros modernos, pero distintos análisis no dan una superposición entre la expansión de los carnívoros y el declive de los hienodontes. Más bien, esto apunta a que estos habrían ocupado los nichos vacantes tras la extinción de las especies de hienodontes. Justamente les mencionaba a Megistoterium, que fue uno de los animales más grandes que han existido, e incluso se discute si no podría haber llegado a ser más grande que Andreusarchus, aunque es difícil decirlo porque de ambos animales quedan muy pocos restos. Él vivió hace unos 23 millones de años, fue encontrado en Kenia, en Egipto, en Namibia, en Uganda, en Libia. Podría haber llegado un peso de 500 kilogramos o más. Los dientes de Megistoterium tenían una forma de tijera y daba una formidable y poderosa acción de corte. La tierra que ahora es el desierto de Sahara era mucho más fértil en el Mioceno. Había una considerable abundancia de pastos y de lluvias, estanques y lagos que daban agua a la fauna mayor, de cuya abundancia y diversidad vivían Megistoterium y otros depredadores. Huesos de mastodontes fueron hallados junto con los fósiles de Megistoterium, por lo tanto es posible que Megistoterium comiera estos animales. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy sobre estos grandes depredadores del pasado, los espero otro día y cuídense mucho.